¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo Bienvenidos a esta pequeña apertura que tenemos aquí, a ver si lo podéis ver bien De Fortnite, de cartas de Fortnite Yo para mí la verdad que son totalmente nuevas, no sé ni que existían A ver, este mapa aquí, así, se me ve a mí en medio Y bueno chicos, voy a empezar abriendo estos, ¿vale? porque como veis Son diferente dibujo, yo al principio pensaba que todos eran de una misma marca Pero no, la parienta se dio cuenta y resulta que estos son de Michael Carjón A ver si se ve ahí más o menos, bueno sí, de aquí arriba, de Michael Carjón, ¿vale? Y tenemos estos, que la única diferencia en el paquete, a ver si se ve bien con el zoom, se enfoca No, no se bien, pone que hay cartas premium nuevas, ¿vale? Hemos mirado y la verdad que si eso no... son marcas diferentes, como veis la parte trasera También lo son, este es el que lleva la marca y este no lleva marca de fabricante Igual que este lleva los avisos, estos de los peligros y tal, este no lleva nada, va a pelar inmundado He mirado los textos, los textos y a ver cuál era... Vale, en este, en este te dice básicamente que lo del juego, que la población ha bajado y tal Y que es un juego de zombie y te lo pone de Minecraft, o sea una mezcla de Minecraft y Left 4 Dead No sé si lo aprecia ahí, sí, no, no enfoca bien Vale, pone eso, y en este es más que nada, te dice lo mismo que las cartas, casi lo mismo que las cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Sabes qué es lo bueno? Entonces, claro, pues yo al principio cuando lo vi me compró mi suegra un sobre ¿Vale? Y yo abrí uno, que es el que os voy a mostrar este Me abrí este Y a ver, la parte trasera de todas las cartas son iguales A ver ahí, que se vean bien A ver si es el... El, 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 ahí Ahí Los... Los especialistas, como los llamo yo Y bueno, en sí las cartas, a ver Son... Son los personajes, o sea, muchas cosas no son la verdad A ver, pone este Que es del modo salvar el mundo Que veis que pone habilidad Y ataque Luego pone eso verde, que no sé qué es Y aquí arriba, como si fuera el arma y el pico Pero esto es de salvar al mundo Nos ha tocado también Este, que tampoco sé quién es, es otro especialista de esos Otro... Otro líder de estos ¿Veis? Lo mismo ¿Qué más? Esta sí que es verdad Que no tengo ni idea de dónde sale Esta no sé de dónde sale Tenemos el vampiro este Que imagino que será Porque se parece mucho al... Al trotamundos ¿Vale? Este, que diré Este sí que lo conoceréis todo el mundo Que es el de la portada De la pantalla de carga La principal El locaturno ya lo están liando aquí en el sofá Este también lo conocéis todos Es el del que regalaron Si no me equivoco con Twitch Prime El avatar este Y este también Este es de salvar al mundo El esqueleto Vale, entonces Habiendo enseñado este sobre El normal ¿Vale? Yo voy a cambiar La cámara Hacia la pantalla Hacia la pantalla Hacia la mesa Para que veáis todos los sobres que tenemos Tenemos 7 y 7 Este lo abrí yo Más que nada por saber Cómo eran las cartas A ver la curiosidad Entonces nos quedan 6 sobres más De este tipo Por así decirlo De la primera edición Y tendremos 7 sobres más Bueno, 7 sobres más Perdón 7 sobres De la segunda edición Por diferenciarlo Entonces lo que voy a hacer Va a ser abrir Todos los de la primera edición ¿Vale? Los normales Mira, ya se están enganchando Ahí los veis Así todo el día Y luego abriré Abriré primero los de la primera edición Y luego los de la segunda Así que chicos Abajo Mientras estos se pelean Pues vale chicos Ya estamos por aquí Ya veis la cantidad de sobres Que hemos comprado Y los fanos en total Llevamos 11 No 11, no 12 Y bueno Pues vamos a seguir Lo que es para mí De derecha a izquierda Aunque vosotros es al revés De izquierda a derecha Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Qué cositas nos traen A ver si toca Algo que sea guapo ¿Sabes? A ver Lo de plástico no vea A ver Este si quiere salir Si me carga de las cartas Ya, me lleva hasta el plástico Eso va A ver Esto lo dejo aquí en mi lado Esto es lo que nos han salido ya Vale Vale Lo que tengo que abrir Al revés Y así Perfecto Vale Tenemos a otro ninja Vale Otro personaje más Del Battle Royale Si no me equivoco Vale Esta supongo que te salva el mundo Esta te salva el mundo Esta es constructora Si no me equivoco Este Me gusta todo Que tiene una carta Que imagino que te salva el mundo La hay de Multi Tenemos también otro astronauta Y la de Halloween Y también el de Halloween Vale Esto para aquí En verdad Esto ha sido Una fijada Más que nada Por mostrarlo Porque me ha salido la curiosidad Porque dirá A ver Estas cartas No las peorizas Para nada Pero ya que Fuimos al chino Y la vi Dije Hostia Yo no había visto Por lo menos Contenido de esto De las cartitas estas Así que espero que os guste Si es así Es como que ya esta Sin pomos Será la especial Y así Espero que le deis Un super like A tope Para que le llegue a más gente A ver si Le mola esta cosa Si os mola Así Una apertura de sobre Pues no estaría mal Repetidlo ¿Sabes? El primero este No lo tengo Tío Un poco más ¡Hombre! Esta es la de la semana Anterior Como quien dice Vamos a ver Que nos trae Este Esto de aquí Hostia Este cambia Este ya pone Un número Tío Los otros no te dan Un número Y este igual 510 O sea El da misma carta Pero con número También 500 Y que pone Prime Vale De nuestro Prime Hostia La parte otra De la carta Me ha cambiado Si Mira O sea El sobre de antes Vale Tenía esta parte trasera Y ahora que me he fijado El dejarlo Es como si fueran Los personajes De De cada temporada ¿Sabes? Porque los dos Esos son de De esta temporada Los dos personajes De atrás Mira el carburo ¿Eh? Y que pone ahí en amarillo Playfree no Madre mía Esto tío O sea Esto yo creo que Ha sido alguien Que ha cogido Ha dicho Vamos a hacer cartas De Fortnite Y a través de las imágenes Ha ido haciendo las pegotadas O sea Esto es una copia Que flipas Pero en principio A ver Las cosas como son Yo me imaginaba Que iba a ser una Que son una copia barata Pero Pero joder Este Está como quien dice Cogido del juego Ahora Te pego el recorte a ti Te meto dentro del cuadrado Y para tu casa ¿Sabes? A ver Están las cartas Y estas son las mismas Que las de antes Esta mira Teníamos ya Lo que pasa Que la tenemos Concedor de ataque Esta Otro carburo más La misma de antes También Hostia Esto es de De salvar al mundo El tío El puto gordito Otra skin What? Esto es del Pug A ver si esa carta Ha sido un error Que me ha tocado Que calor pega Con el ventilador Ha parado Me cago en 10 Lo que más pone Pues la partida Esa es la misma Vale Más personajes Mira Lo del avatar Pam La criatura ¿Veis lo de Twitch? ¿Veis lo de Twitch Prime Que digo? Pone ahí Prime Halloween El conejito Otro de Halloween Bueno Halloween Navidad Igual Con la tractabilidad Supongo que tendrán un tipo Porque viendo que hay rojo, verde y azul Serán a lo mejor Como en los Pokémon ¿No? El tipo agua Vale El tipo agua Fuego y planta Otra de Twitch Otra vez Este es también Otra vez El de Pug El... Se parece que no me acuerdo Como se sabe el nombre de este Tío Es que los nombres De los personajes Me salen muy mal Hostia El Monster Album Nene El Smash Otro de la portada Tío Pero bueno Estos que han hecho Han cogido la imagen Es que Padre Tío Vamos a ver las Las que podríamos llamar Premium Car A ver cuáles son las Premium Car A ver el primer sobre Vale Esto ya se notan ya Directamente que son diferentes La parte trasera Como veis Vale Es el logo De Fortnite No está mal Vale Y ahora Empezamos con esta Que fijaos Es totalmente diferente Es otro estilo Hostia Es que guapa Esta tío También son imágenes Igual Pero Sabes Son Son diferentes O sea Completamente diferente Que cuando van a su defensa Esta también Es la imagen De juego Este ya sí que parece Que está más tocada A ver Si lo pongo A ver si lo pongo Que son imágenes Que son imágenes De Google O cualquier cosa así Tío Es que Son putres en verdad Para que no vamos a engañar Pero Joder Hacen gracia Tío No sé Vale Esta tiene la misma La misma Parte trasera Así que Vamos a continuar Por aquí Es que no sé Si es por el brillante Aparte de tomar Lo de encima Algunos no se pueden apreciar Totalmente Vale Las diferentes formas Del carburo El de los hitos El grafitero Con su guacha Y a ver El sabio Ah vale La El parapente Por decirlo de una manera Vale Esta también es Como la de antes Y el jetpack Vale Muy bien Casi me empieza a caer La gota de sudor Tío Vale Tenemos igual La parte trasera Es la misma Vale Tenemos otra El carburo El mismo pavo de antes El mismo también Otra más repetida Esta está muy guapa Tío El carburo Con el homie Ahí el homie Al 40 No Otra más Madre mía Me ha tocado casi Lo mismo del sobre anterior De nuevo Paco Vení A ver A ver Tenemos el cuervo Al conejito Más personajes Es el Tano El Tano cogiendo el puño O soltándolo Mira Lo habría acertado otra vez Están de nuevo Están luchando contra la bruma Si Todas luchando contra la bruma Otro Personaje Oh Y esto Fortnite También No sé qué Y este Vale Ya nos acercamos A los sobre finales Recuerdo chicos Que si os gusta esto Suscribiros Y dejar un like Ahí petándolo Y si queréis Traemos más Mira el lanzapepos Tío Estas son más Como de Salvar el mundo Eh Pasa que como tiene El brillantito ese Yo creo que es Lo que hace Que la La cámara No las pille bien Epa No por qué Es que es eso ¿Veis? El reflejo que tiene Todas las cartas Lo tiene en el reflejo ese Vale Vamos a ver Vamos así Vale Estos son objetos También de De salvar al mundo Las armas Eh Este sobre Me está gustando más ¿Eh? Estando Más chicha Mira Otro bazoga Pensa Otra defensa Uy Me doy para arriba Perdón Pensa Oh Qué guapa tío El de los cohetes Vale Queda un último sobre Uy Pero de la muñeca La que estoy liando Aquí Eh Vamos a ver El último Y a este también Es de la última De esto Eh Para la de repente De modo salvar al mundo Esos fueron De los que metieron En la última actualización O sea que Estas cartas Como quien dice Son Último modelo Mira la pantalla De carga Mira el bom muerte este Y esta otra vez Vamos para arriba Pues si que nada chicos Ya habéis visto Lo que son las cartitas estas A ver En shipboard Para hacer la gracia Que vale Que puedes comprar un sobre No comprarte Doce Como he hecho yo Al final Para hacer el video Sabes Pero bueno No sé No sé dónde habrán sacado esto La verdad que como habéis visto Son todas las Las dos ediciones Por así decir Son totalmente diferentes Tanto En el dibujo que traen Como en la parte trasera También cambian Y que decir Que las del New New premium Esta O cartas premium La verdad que Que tiene mejores cartas En el sentido De que Son más del modo que yo juego Que es el salvar al mundo Entonces claro La verdad que está bien Las cosas como son Para hacer la gracia Así Ya está ¿Que te las vas a seleccionar todas? Yo por lo menos no Ni mucho menos No creo que O sea Si no es que vosotros pidáis Ahí en los comentarios Y dejéis mucho apoyo En el video Y me digáis Porque queréis mover más Yo por mi parte Yo por mi parte Ya está todo subido A ver Así que A ver Todo esto Al final Mirad Que buen Que buen taco De cartas Que no voy a utilizar Para nada Este es el del Del segundo Ya como veis Y del primero El buen taco Este Que en si Las cartas Son Es que lo que yo te decía Es que son diferentes En todo Mirad que diferencia A ver si aquí No sé si se podrá notar bien Vale Pero se ve Uy va A ver si me caen Ahí si puedo ponerlo bien Más o menos así Se ve la diferencia De De tamaño ¿Sabes? Y nada chicos Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Este Pack opening A los FIFA Y nada Espero que si os ha gustado Este es vuestro like Y si no estáis subido Suscríbete Si queréis Que habrá más Apertura de estas De cromos de Fortnite Dejad un buen like Un comentario Y nada más Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós